Fuck Broke, Road to Riches, Artillery Baby, La Fama Record, Nicky Jam, Tony Lenta, El Broky Mami ha cambiado la situación, la cosa está cabrona, no pa' mucho mejor Hay muchos carros nuevos, mucho sexo y alcohol, y ahora las discusiones terminan tu ajeno Ya no vivimos con tu mai, tenemos apartamento, todo en aumento, ahora es un vacilón Gózate la vida, es un vacilón, pide lo que quieras Todavía me acordé de los tiempos de antes, cuando me tiraba pa'l instituto de banca Cuando bajaba en bicicleta, pidiendo pesetas, todo feliz en chancla Ahora andamos en el Melch, Tomate King, Mami, Fox Palanca Dicen que parezco un bichoteante, con el cadenón, pero sin el ancla El día que nos vayamos a casar, pa'l carajo, firmar capitulaciones Porque si te bailes, lo llevas todo el año que viene, voy a tener patras dos melones Gracias a Dios por la bendición, llama a la vieja pa' que me eche la bendición Voy a apagar el celular que estoy en el avión, el viejo dice que le gusta mi última canción Mi sobrinito fronteando en la escuela, todos los días teniendo de mano hasta la suela Pa' arriba le duela el que le duela, cuida a tu hermanita, también tu abuela Cuenta conmigo hasta el último día, si me muero el nombre tuyo está en la regalía Los chavitos de la barbería, no te olvides de lo mucho que yo te quería Ya no sufrimos, tenemos to' el bolsillo mejoro Tú me aguantaste todo, ahora es un vacilón Gózate la vida, es un vacilón Pide lo que quieras, ya no vivimos con tu madre Tenemos apartamento, todo en aumento Ahora es un vacilón, gózate la vida, es un vacilón Pide lo que quieras Me acuerdo de esos días que te decía tu madre Que estar con alguien sin trabajo no era saludable Ahora me llama todos los días para saludarme Que soy su yerno favorito y que quería contarme Son cosas de la vida, antes estábamos a pie Y ahora tenemos cinco carros y guaguas como diez Lo importante mami que te mantuviste fiel Ahora goza el futuro, que ya no estoy pa' ayer Es lo mismo, ahora nos aman en la calle No seas celosa, sin ellos no fuéramos nadie Gózatelo pero no lo sales Ya no sufrimos, tenemos to' el bolsillo mejoro Tú me aguantaste todo, ahora es un vacilón Gózate la vida, es un vacilón Pide lo que quieras, ya no vivimos con tu madre Tenemos apartamento, todo en aumento Ahora es un vacilón Gózate la vida, es un vacilón Pide lo que quieras F*** Bro Roto Riches Artillery baby La fama record Niki Jam Tony Lenta El Broki ¡Gracias por ver!